El gobernador Fausto Vallejo Figueroa asistió al segundo informe de actividades de la fracción de PAN en el Congreso del Estado. Durante su intervención reconoció la labor del grupo parlamentario, más allá de mezquindades y partidos políticos. Sin escatimar, sin mezquindades, sin prejuicios, sin partidismos, el día de hoy vengo a reconocerles su trabajo y su lealtad para Michoacán. Son críticos, pero responsables. Críticos, pero constructivos. Ustedes vienen a fortalecer a las instituciones, no las vienen a denigrar, no las vienen a debilitar, como quisieran algunos actores políticos y gente, obviamente, que no les conviene la transparencia, el orden, la prosperidad y la tranquilidad de Michoacán. Decirles que, como ya hemos platicado con el dirigente estatal, que una vez al mes nos reuniremos con ustedes, que habrá que reunirnos para tratar de empatar las agendas legislativas y también para ver cómo relanzamos el acuerdo por Michoacán. El diputado Alfonso Martínez Alcázar, actual presidente de la mesa directiva del Congreso, señaló que la ley establece rendir un informe de actividades, gestionar y fiscalizar recursos, cuyas funciones se han cumplido por el grupo parlamentario del PAN. El día de hoy este es el momento en que ponemos a consideración de ustedes las actividades legislativas que mis compañeros diputados y su servidor llevamos a cabo durante este año y en lo que lleva de esta legislatura. La diputada del PAN, González Martínez, hizo énfasis en que han sido una oposición firme y responsable para que Michoacán respire viva y crezca. Expuso que llegó el momento de la reconciliación, recuperar la capacidad de gobernarse, administrarse y ejercer la justicia a todos por igual. Michoacán señaló que no debe ser solo violencia y los militares y policías no serán el final de la anarquía, por ello llamó a la reconciliación. No podemos construir un nuevo Michoacán solo con una estrategia de seguridad ni con una acción administrativa propuesta por el gobierno federal. El momento ha llegado para reconstruirnos, dejar de pensar lo que pudo ser Michoacán y empezar a trabajar por lo que puede ser. La hora de la reconciliación no puede esperar. Y los diputados, debemos construirnos como puente y fuente de diálogo entre los diversos actores políticos. El coordinador de la bancada de Acción Nacional, Sergio Benítez Suárez, hizo énfasis en que tras el abandono institucional se hizo obligado a la intervención del Ejecutivo Federal. Décadas de abandono institucional, donde los presupuestos estatales no contribuyeron más que a enriquecer a unos cuantos, a corromper a funcionarios públicos, a impartir la justicia selectivamente, a fortalecer una clase política enquistada en el poder, a la impunidad, al desvío de recursos, traen ahora como resultado el peor momento de la historia moderna de nuestro Estado. Cosechamos lo que durante años las administraciones pasadas y presentes han sembrado. Reporto para Noticiero Nuestra Visión América, Juárez Navarro.